Continúa en plena vigencia el plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva. Se brinda ayuda, se brinda asistencia a distintas familias de diferentes puntos de la provincia. En este caso, llegamos a la localidad de Humahuaca. Exactamente, continuando con las tareas de asistencia a familias en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano asistió a una familia del barrio La Candelaria de la localidad de Humahuaca que tiene entre sus integrantes una niña con una enfermedad crónica, con el objetivo de esta manera, brindando tal asistencia a poder mejorar la calidad de vida. El director de Asistencia Directa y Emergencias, Eduardo Caceres, indicó que para concretar la asistencia se articuló con la coordinación de la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria del Ministerio de Educación, quienes presentaron el informe social con las necesidades de dicha familia. Cáceres señaló también que se entregaron camas, colchones, heladeras para la conservación de los medicamentos y una cocina para mejorar la preparación de los alimentos con mayor seguridad y asepsia. De esta manera, y por medio del plan de Jujuy Asiste y Reactiva, otorgaron este tipo de asistencia a una familia del barrio La Candelaria de la localidad de Humahuaca.